Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, soy Paula y en este vídeo vamos a hacer una manualidad con la que luego podréis jugar. Vamos a hacer la rana caza moscas. Espero que os lo paséis muy bien. Un besito. Bueno, os voy a explicar el material que vamos a utilizar para esta actividad. En primer lugar, un rollo de papel higiénico. En segundo lugar, pintura y un pincel. Pintura verde. Aquel que no tenga pintura podrá utilizar en su lugar un folio de color verde. Las patas que he dibujado para la rana, las patas traseras y las patas delanteras. Los ojos y la mosca, que será lo que hace la rana. Y por último, un trozo de lana que mide aproximadamente unos 20 centímetros. Así que nada, vamos a ello. Bueno, en primer lugar, tenemos que recortar la boca de la rana para que sea más fácil la entrada de la mosca. Más o menos así. Quedaría así, ¿de acuerdo? Y ahora procedemos a pintarla. Metemos así los dedos para que sea más fácil pintarla. Metemos así los dedos para que la rana. Y la dejamos secar, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tenemos ya el rollo pintado, lo cogemos así y lo fretamos así, ¿de acuerdo? Ahora, ponemos aquí dos grapas. Y quedaría así. El siguiente paso, pegamos los ojos. Los pegamos en la parte que hemos recortado, ¿de acuerdo? Vale, y ahora el siguiente paso es pegar las patas. Pegamos las patas traseras. Y ahora pegamos las patas delanteras. Ya tendríamos la rana. El siguiente paso. Metemos la lana por aquí para agraparla en esta parte del rollo. ¿Vale? Uy, que se me ha despegado una pata. Metemos la grapadora. Y nos aseguramos de agrapar la lana. ¿Vale? Voy a pegar esta pata. Así sí. Y ahora en esta parte de la lana grabamos la mosca. Yo la mosca la he hecho con papel. Y ya tendríamos la rana cazamoscas. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos la rana cazamoscas. Bueno, pues ahora a jugar y a intentar meter la mosca dentro de la rana. ¿Os ha gustado? Espero que os lo paséis genial con este juego. Besos. 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 Gracias por ver el video.